El presidente de México, Enrique Peña Nieto, reiteró que no va a pagar por el muro fronterizo propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló que esperará el reporte de funcionarios que se han reunido con autoridades de ese país para definir la ruta a seguir en el diálogo bilateral. Lamentó la decisión de Trump de continuar con la idea de la barda y dejó en suspenso si se reunirá con Trump en los próximos días. La posible cancelación de la reunión entre los presidentes de México y Estados Unidos, Enrique Peña Nieto y Donald Trump, el próximo 31 de enero, generaría una mayor incertidumbre en los mercados financieros, advirtió este jueves el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Curibreña. Dijo que el peso y la Bolsa de México han sufrido fuertes pérdidas por la incertidumbre de las nuevas políticas proteccionistas del gobierno de Estados Unidos, el principal socio comercial de México, lamentó Meade. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, pidió al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que ante el exabrupto de Donald Trump, sobrefirmar el documento para iniciar la construcción del muro en la frontera entre ambos países, no asista al encuentro de este martes y presente con urgencia una demanda ante la ONU por violación a derechos humanos. Expertos mexicanos y de Estados Unidos desarrollaron la primera prueba genética en el mundo capaz de detectar el riesgo de padecer diabetes tipo 2 tan solo con una muestra de ADN que se toma en la boca. El método se llama Patia Biomarpa. El principal objetivo es detectar si una persona es propensa a desarrollar diabetes e indicar medidas para evitarla, ya que en México es la segunda causa de muerte. De acuerdo con un reportaje que publicó proceso el 22 de enero pasado, Joaquín El Chapo Guzmán pagó millones de dólares por su protección, armó un ejército particular y confrontó a sus enemigos con violencia extrema para forjar el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más grandes y prolíficas del mundo.